Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. Movimiento Nueva Generación en alianza con Cable Onda mostraron sus resultados y avances del año 2015. Ocasión perfecta para también presentar su campaña Historia de Éxito. Hemos logrado llegar a más de 1.500 niños y de estos 1.500 unos 460 a través de nuestra metodología de atención integral que encierra lo que es la recreación, lo que encierra la cultura, la nutrición, el ambiente y el análisis psicosocial y sobre todo en la parte educativa. Este año 2016 aspiramos a poder hacer básicamente dos cosas. Llegar a una población de 1.800, arriba de 1.800 niños y por otro lado formar un poco más parte de la solución de la comunidad. Estamos haciendo un llamado a las empresas privadas y a las familias a que puedan adquirir sus alcancías. Las alcancías las pueden recolectar o las pueden recoger en Movimiento Nueva Generación llamando al 211-6121. Los mejores eventos de Panamá en Spotlight.